Y bueno amigos de la interna informativa terminó la jornada 1 en el estadio olímpico universitario en donde Pumas y Gallos se empataron 1 a 1 un partido que en momentos se notó soso y aburrido David, ¿qué opinas acerca de esto? Bueno, todavía la razón, un encuentro parejo para ambas escuadras le faltó un poco de ofensiva al equipo de Gallos Blancos es competitivo, pero creo que le falta aún más con la atracción de Ronaldinho y otros elementos que van a incorporarse Sí, las anotaciones fueron por parte de Ismael Sosa del lado de los Pumas mientras que por Querétaro fue Edgar Pacheco, quien fue un revulsivo muy bueno pues al entrar anotó David, ¿qué opinas acerca de los refuerzos de Pumas? Me pareció que hicieron un buen papel por parte de Ángel Saldívar un elemento de la cantera y dos o tres atajadas muy buenas evitaron el gol o incluso la victoria de los Gallos Blancos Sí, también he de anotar el debut de Omar Islas este joven que hoy se anotó bien considero que el club universitario tenía que ir por los tres puntos pues el próximo partido es contra el Guadalajara que está necesitado de puntos y en el OVNI Live, que aunque no pesa demasiado yo creo que Chivas sí va a dar un buen papel Aún falta poco, como lo decía Memo Vázquez en la conferencia de prensa hay que trabajar día a día para que este equipo vuelva a ser protagonista en el fútbol mexicano esperemos que así sea por la afición, por el club y por todo lo que representa esta gran institución Y bueno amigos, nos vemos la próxima vez recuerden seguirnos en nuestra página oficial Linterna Informativa en el Twitter, Linterna Info y suscríbanse a nuestro canal de YouTube en donde van a poder conocer nuevos temas nuevos contenidos es Linterna Informativa Amigos, nos vemos